Vamos, señoras y señores, ahora que nos tenéis el aplauso para John David Morales y Yosemite Domínguez. Aplauso por favor. Así es de que señoras y señores, el señor Gaby Morales. Acompaña a su hija, Alma. Adelante, señora Gabriel. Acompañando a su hermosa hija. Acompañando a su hija, Alma. ¡Oh, oh, 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 te estoy enbesada. ¡J'mere with a seriedad un saludo. ¡Y es angé 있어! ¡Y es agilario, te lo puedes dejar clicking! ¡Tú creo que ese es el triple lead! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!